Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según el momento en que nos escuchéis. Nos encontramos en un encuentro más de la serie Fuera de Eje, a través de la cual CaixaForum en Barcelona y los compañeros de la Sullivan nos convocan a intentar pensar desde distintas voces qué desplazamientos, qué desencajes, qué cambios está produciendo bajo distintos aspectos esta experiencia llamada COVID, para nombrar el virus, pandemia, confinamiento, no sabemos muy bien qué. Y hoy nos encontramos con Caterine Malabú, que nos recibe desde París. Hola, Caterine. Te saludamos un momento. ¿Cómo yo? Encantados de que estés con nosotras, nosotros, y encantada de reencontrarte. Ya habías estado en Barcelona hace unos años, diez, calculamos, del otro día. Y por lo tanto, aunque no puede ser presencialmente... Pues nosotros también, y a mí especialmente me encantaría poder tener esta conversación contigo presencialmente, pero estamos aquí salvando distancias, e intentaremos dedicar estos minutos que tenemos por delante, esta hora que tranquilamente podremos disponer para conversar, en torno a una cuestión que yo pienso que es clave en lo que nos está pasando, que es qué dimensión de lo colectivo, qué dimensión del nosotros, a qué subjetividad política, más allá de ese individuo que parece que está confinado en su casa, en su burbuja, en su familia, en su entorno más inmediato, qué nos está pasando que podamos pensar y contar en plural. Esa primera persona del plural funciona hoy, de qué manera, qué nosotros estamos experimentando, viviendo a través de esta experiencia, o no hay ningún nosotros en confinamiento, en tiempos de pandemia. Pienso que es una cuestión clave y que nos sitúa de entrada en una paradoja, que es que por un lado estamos haciendo experiencia de una situación totalizadora, es una pandemia global, el conjunto de la humanidad expuesta, asediada, puesta en peligro y condicionada en su vida cotidiana por la aparición de este virus, también totalizadora o totalizante en esta forma como los estados prescriben, restringen y dictaminan desde la movilidad más concreta hasta las relaciones íntimas, los aires que podemos respirar unos con otros, los modos en que podemos vivir, convivir, trabajar, producir, estar unos con otros y cómo afecta todo ello aquellos ámbitos de la vida que tenían que ver con el espacio público, con la vida en común, con los espacios de circulación, con los entornos de aprendizaje y todo eso está en cuestión a la vez, en tiempo real, para el conjunto del planeta, del mundo, aunque de formas desiguales. Por lo tanto, es para todos, estamos todos en esta situación y al mismo tiempo la experiencia es extremadamente singular. cada uno, cada una de entrada situado de forma casi, bueno, casi no, directamente obligatoria ante el espejo de su propia vida, de su tiempo, de su espacio, de sus posibilidades de supervivencia o no, de sus distancias, de sus proximidades. Por lo tanto, en esa paradoja, ¿dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? ¿Qué sentidos de nosotros podemos imaginar que están saliendo? ¿A través de qué prácticas? ¿Qué tipo de acciones colectivas o de acción colectiva puede estar teniendo lugar también y a pesar del confinamiento? Y si hay o no un sujeto político de los tiempos COVID. Yo pienso que son cuestiones que atraviesan o que podemos intentar reflexionar bajo distintos aspectos en esta conversación, si te parece, Caterine. Y me encantará poder discutir, hablar y abrir contigo, yo creo que muchas de las dudas, sobre todo, que tenemos, pero también poder ofrecer algunas claves de interpretación, de pensamiento, algunas nociones con las que pienso que es muy importante que podamos también contribuir a saltar por encima de esa experiencia tan polarizada, tan dualizada que tenemos entre el todo y el uno, entre ese todos en la pandemia y ese cada uno también en su experiencia particular del confinamiento. Yo para empezar me preguntaba, hacía un ejercicio que aprendía recientemente de estar leyendo las obras de Chekhov, que tuve que trabajar para una colaboración con una compañía de teatro, y en las obras de teatro de Chekhov surge continuamente una pregunta, un ejercicio de futuro que hacen los personajes de las obras de teatro de Chekhov, muy interesante, al que yo llamo de futuro retrospectivo, que es que sus personajes muy a menudo se preguntan… Yo no entiendo mucho, yo no entiendo mucho, yo no entiendo mucho, yo lo perdí, muy malo. Sí, ahora sí. Sí, está bien, el son fue todo bizarro. Ah, de acuerdo. Retomo la cuestión. Para entrar en la cuestión… Sí, ahora sí. Que es imaginar cómo nos recordarán o qué pensarán de nosotros aquellos que pudieran vivir 200, 300 o 1000 años después de nosotros. Siempre hay algún personaje, por ejemplo, en Tiovania que dice, nos recordarán con un poco de amabilidad aquellos que vivan dentro de 200, 300 o 1000 años. ¿Habrá algún recuerdo amable para nosotros? Y me hacía esta pregunta respecto a este nosotros de hoy. Y pienso que una pregunta como esta, tan disruptiva respecto a este presente tan fuerte en el que estamos metidos ahora, primero nos hace preguntarnos, y quizá Shekhov no se lo preguntaba igual, si habrá alguien dentro de 200, 300 o 1000 años que pueda recordarnos. Horizonte extinción, horizonte distópico, horizonte fin de mundo. Pero por otro lado, y aún de forma más inquietante, pensaba, ¿y quién somos ese nosotros? Se acordarán de nosotros, nos pensarán con amabilidad, tendrán un recuerdo amable para nosotros. Y pienso, ¿cuál es ese nosotros? ¿Somos el nosotros de los tiempos del COVID? ¿Hay un nosotros para quien habremos vivido ese COVID? ¿O no? ¿O estallarán hasta el punto de que habrá tantos otros dentro de ese nosotros que será difícil rescatar un recuerdo común? Si vuelvo al presente, o vuelvo a nuestro presente, a mí la verdad es que se me escurre este nosotros entre las manos. Lo que nos encontramos es en un estallido de mundos y de entornos de vida que ya estaban estallados, que ya estaban segregados. Hemos visto aparecer de su sombra a la gente mayor confinada en sus residencias, de mayores muriendo en un primer término. Hemos descubierto soledades, desigualdades entre barrios que ya estaban pero ahora son manifiestas. Grupos de edad, vivimos confinados y segmentados incluso en horarios por grupos de edad. Obviamente por desigualdades sociales y económicas muy evidentes. El confinamiento es muy clasista en las formas como se concreta. Con lo cual, cuanto más nos acercamos al presente, más nos estalla ese nosotros entre las manos. Todos estamos padeciendo el COVID y sus limitaciones, pero cada uno de nosotros lo vive y lo puede habitar de formas muy distintas. Y me pregunto y te pregunto, ¿hay nosotros para el COVID? Hay un nosotros posible desde la experiencia común y a la vez estallada de esta pandemia. Y más allá de eso, me preguntaba también, ¿son las enfermedades o pueden ser las enfermedades causa, o vehículo o elemento para generar algún tipo de sentido de lo común, de lo colectivo, del nosotros o solo representaciones? Y echaba la mirada hacia atrás, ahora no hacia adelante, sino hacia atrás, y pensaba, ¿hay un nosotros del SIDA? ¿Hay un nosotros del cáncer? ¿Hay un nosotros de la tuberculosis? ¿O solo hay representaciones comunes de los tuberculosos, de los cancerosos, de los sidosos? ¿Y qué pasará con nosotros cuando seamos un recuerdo o seamos una representación? Y no lo tengo claro, te lo quería plantear, porque según las respuestas que podamos dar, también podemos después entrar más a fondo en qué tipo de acción colectiva que pueda vincularse a ese sentido de nosotros o qué subjetividad política es pensable desde ahí. Sí, sí, bien sûr, es una cuestión que es muy importante. Bueno, yo pensé un poco a nuestra reunión y me he pensado que quizás que lo que estamos viviendo es un divorcio, una separación entre el colectivo y el nosotros. Y me parece que el nosotros no es quizás no el pronóstico adecuado. Y me parece que durante mucho tiempo, la humanidad ha dicho en limitando los problemas a la humanidad, sin élargir ese no a las formas de subjetividad, de vida, o incluso de no vida, que no adecuado a la humanidad. Entonces, yo me he pensado que quizás que el pronóstico que corresponde a toda esta aventura es el E. Porque yo pensé a inglés, que ahora más en más utiliza el pronóstico VEI para el singulier y al pluriel. Bueno, eso ha sido inventado para la cuestión de los géneros. Por ejemplo, cuando alguien no quiere decir ni hombre ni mujer, no quiere decir su género, él dice VEI, entonces yo puedo decir VEI, 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 VEI bien. Y también podemos decir E. Y me parece que, no digo que es la solución, pero hay que inventar un pronóstico, que prendra en cuenta, no solo los humanos, pero también los animales, las plantas, pero también la naturaleza inanimada, porque creo que todos sufren de la pandemia. No, no en el sentido de que los animales, para el momento, no están malados, pero bueno, son venido de los animales que se han explotó en China. La pandemia, también viene de lo que no hay más espacio vierge, de lo que las forêts son brudas, etc. Entonces, me preguntan si no debería inventar una manera de hablar, un pronóstico, que sería mucho más largo, en fondo, que el nos, que hasta ahora ha sido el pronóstico de la historia, pero que ha limitado el tema histórico a la humanidad. Y es quizás este problema también que se han souffro hoy. Entonces, yo también quiero agregar que hay en filosofía, esta especie de moda, pero también muy interesante, de lo que se llama el realismo, que es una manera de ver el mundo, que da menos en menos de lugar a la humanidad, y de más en menos de lugar al real, a la idea de un mundo que podría, justamente, ser indiferente a lo que nos hacemos, a la existencia de un mundo sin nosotros. Entonces, cuando vos demandes, Marina, de una manera muy interesante, ¿cuándo será de nosotros en 3.000 años? Eh bien, puede ser que, al fondo, haya una forma de indiferencia a lo que nos hicimos, porque el mundo, de alguna manera, ha tomado su revancia sobre nosotros, que hubieran sido, creo, demasiado centros sobre nosotros. Eso es lo que podría decir, si quieres, imediatamente, para lanzar la discusión. No sé si lo que vos pensáis. Sí, 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 me parece muy interesante este desplazamiento del nosotros a ellos, y esta idea de que el nosotros es el pronombre de la historia, o del sujeto histórico, entendido como el protagonista que ha tomado el centro de la escena, y que ha convertido el mundo en la escena de su protagonismo, que somos aún nosotros, ahora este nosotros dañado, este nosotros expuesto a, por lo menos, a la imaginación ya muy presente de su propio final, que no quiere decir necesariamente la extinción de la especie, pero sí del final de una historia, ¿no? O por lo menos el final de una determinada manera de entender la historia y de decir nosotros. Lo que a mí me cuesta un poco más de pensar es cómo, digamos, el tránsito hacia esos ellos y hacia esas maneras de entendernos entre ellos, o entre los ellos y ellas, que sería este day en inglés, que no tiene género, para nosotros sí lo tiene, entre ellos y ellas, en ese entre, no en el centro de la escena, sino en el entre de los seres que somos en el planeta. Y me preguntaba, yo no sé cómo lo ves, esta insistencia que ya venía también de tradiciones filosóficas que estaban ahora muy presentes, pero que de algún modo se ha hecho pública y se ha discutido mucho incluso en los medios de comunicación, de que la pandemia nos hace descubrir que somos seres interdependientes, la cuestión de la interdependencia, que es un concepto que en la filosofía más reciente tiene diversos recorridos, desde los feminismos, desde también todas estas ontologías del ser común, del ser en común, de las vidas vivibles, la idea de la interdependencia. Y es como si esta noción que desde determinadas posiciones filosóficas, también éticas, biológicas, etc., se estaba como proponiendo, es como si se hubiera hecho realidad. La pandemia hace realidad, hace que tome cuerpo esta condición interdependiente del ser humano. Esto se dice mucho, y yo lo oigo y pienso, bueno, que bien, porque de alguna manera ya me parece bien que avancemos hacia la conciencia clara de esta interdependencia, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿basta con sabernos interdependientes? Es decir, ¿no nos sabíamos ya interdependientes en este largo camino al que estamos llamando crisis climática y que no acaba nunca de tomar un ahora y un aquí? Porque, claro, siempre esperamos el apocalipsis en forma de acontecimiento, pero no es un acontecimiento, es un proceso en el que ya estamos y en el que, como muchas voces argumentan, y pienso que es bastante claro, esta pandemia también es parte de ese proceso. Entonces, ¿ya estamos ahí? ¿Ya estábamos ahí? ¿Basta con sabernos interdependientes? ¿O esta interdependencia tiene que traducirse en algún modo de acción, de acción colectiva para situarnos de otro modo, más allá de esta conciencia? Porque pienso que hace mucho que lo sabemos que somos interdependientes y seguimos como un tren desbocado. No sé cómo lo ves tú, Caterine. Sí, efectivamente, no sé cómo lo sabes desde hace mucho tiempo, pero, malgrés todo, creo que lo sabes desde hace mucho tiempo y no lo sabes. Porque, cuando lo veamos en realidad, en realidad, las definiciones filosofasas de la vida, hay siempre, todas estas definiciones, se cortan siempre entre la vida biológica y la vida, digamos, la vida, la vida, el lenguaje, etc. Y la vida biológica es siempre desvalorizada por respecto a la vida symbolica. Si se piensa a los trabajos de Agamben, la vida nube, la vida, la vida, la vida política, entonces, en filosofía, se puse, se puse, se puse en el hombro, la vida biológica, en disant, pero, el hombre no es como un animal, es también un ser pensado, etc. Entonces, nos hemos siempre su que nos dependen biologicamente de los unos y los otros, pero no nos pensamos, a mi opinión. Nos hemos pensado la importancia de la vida biológica, la impossibilidad, en realidad, de distinguir realmente entre la vida symbolica y la vida biológica. Y, personalmente, yo creo, el aspect político de esta dependencia symbolica biológica, que yo le veo mucho chez los anarquistas, en en hablé un poco un poco el otro día, en particular, que hay un libro que se llama El Entraide, y dice que esta dependencia entre los vivos, es política, es ya política, que hacer de la política, no es precisamente no solo pensar, hablar, etc., es s'entraider, porque es más que de la dependencia, es de la comunidad, es de la comunidad. Hay una comunidad biológica, y que eso, me parece, que no se ha pensado que no se ha pensado No se ha pensado, como Aristote le dice, que para ser un animal político, hay que dejar su vida biológica fuera. ¿Vale? 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 Entre simbólicos y biológicos. Sí, sí, estoy de acuerdo, y ahora pensaba en las formas concretas como esta tradición invisible, persistente y a la vez marginalizada de la ayuda mutua ha reaparecido entre nosotros, por ejemplo, en un contexto, en una ciudad como Barcelona, con una tradición anarquista fuerte y en un país donde estas prácticas sociales de la autoorganización un poco siempre al margen y a la contra del Estado han estado funcionando. En tiempos de confinamiento y sobre todo en la primera fase del confinamiento se activaron inmediatamente y el término redes, redes de alimentación, redes de apoyo mutuo y el apoyo mutuo realmente como concepto no ideológico, histórico, sino como práctica social, de vida comunitaria y ligada a lo más básico de la vida ha estado ahí y sigue estando ahí. Y yo pienso que para muchos ha sido uno de los primeros indicios de ese camino que obviamente tiene que ir más allá de la simple respuesta a la necesidad, que es uno de los elementos que hace comunidad, pero solo basada en la necesidad. ¿Cómo ir más allá de la respuesta a la inmediatez de la necesidad y realmente hacer de esta pista del apoyo mutuo una experiencia de transformación y no solo de supervivencia? Pienso que estamos un poco ahí porque es verdad que entre tanto desaliento y tanto desánimo como provoca toda esta situación, ver, compartir y comunicar todos estos fenómenos de apoyo mutuo que se han dado, da ánimo e indica caminos a recorrer, pero también es verdad que vistos en lo concreto y en lo real, en muchos casos son estrategias más de supervivencia entre los propios que de encuentro con los extraños. Entonces, yo pienso que ahí tenemos un límite que lo impone también esta tendencia tan fuerte al mismo tiempo que es al aumento cada vez mayor de la guetización de la vida entre guetos, entre mundos, burbuja, que no son solo las burbujas sanitarias, son también las burbujas mentales, las burbujas culturales, las burbujas, la segregación social. Entonces, el apoyo mutuo puede acabar siendo una práctica de subsistencia dentro del gueto, dentro de la burbuja. ¿Qué imaginarios de esa comunidad que tú dices que tiene que ir más allá y saltar la distancia entre lo simbólico y lo biológico para que también sea saltar la distancia entre burbujas y entre mundos concretos en los que estamos cada vez más encerradas, todas estas lógicas también alimentadas por el miedo pero también por la autorreferencialidad comunicativa, por la inmunización más allá de lo biológico también. Lo simbólico también se está inmunizando a lo extraño y eso a mí me preocupa especialmente. Bueno, yo en pienso dos cosas. D'abord, sobre el plan político, es evidente que no estamos asociados a las decisiones no estamos aún construidos yo creo una resistencia a la manera en que los Estados geren la crisis y por el instante les reçoit passivemente las decisiones y no les prendas es decir que en ningún país los ciudadanos no son asociados a la decisión de confinamiento no nos demanden no nos demanden no nos avis alors que yo creo que de forma responsable deciden entre nosotros a la limite quartier par quartier de cómo aller hacer sus cursos no nos demanden de responsabilidad política. No hemos encontrado todavía el modo de expresar lo que yo llamaría esta voluntad de la horizontalidad, un poco anarchista, de que nos deciden. Lo que vemos, son manifestaciones más o menos extranjeras, de la derecha, contra el confinamiento, que no son atletas de todo satisfacientes. Creo que ahí, hay realmente algo que construye que la contestación n'est pas encore a la hauteur de ce qui se pasa. En ce qui concerne les bulles, alors là, effectivement, vous avez raison, c'est tout à fait inquiétant, mais je me dis que peut-être c'est le côté, Derrida avait bien parlé de ça, le côté piège de l'immunité. C'est-à-dire que quand on s'immunise, on s'auto-immunise. A savoir, quand on se protège d'un virus, on se protège aussi des autres. C'est le problème de la maladie, là. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un vaccin, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui nous protège, on va être obligé de se protéger des autres autant que du virus, quoi. Et ça, vous avez raison, c'est vraiment, je crois aussi, ce qui nous empêche de contester, quoi. Parce qu'on est dans la bulle, parce que, au fond, on s'auto-punit, quoi. On s'auto-immunise. Et ça, le paradoxe de l'immunité qui devient auto-immunité, c'est-à-dire l'immunité qui devient elle-même une maladie, en fait. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, il faut arriver à casser ça. Comment... Si, je pense que un aspecte intéressant est voir comment c'est partie de l'absence de réponse. Maintenant, tu disais, non, nous avons réponse et seulement, de moment, nous, 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 et en cambio, des de la position de l'extrême droite, nous, 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 en tous les pays, non, qui sont révélant, entre comillas, non, la revuelta, la désobedience, la appelée, dissonance, l'antisistema, qui vient de secteurs de la derecha, sia, sous forme très grotesque, mais aussi sous forme très subtile, non, ils ont sauvage à la fois, ils ont sauvage à la élite, ou alors, c'est la partie folclórica, mais c'est la partie que les mondes s'ils sont fonctionnés, Y entonces eso está ahí. Y yo a veces pienso que es curioso, el otro día salía en un periódico de aquí, decían que las autoridades de Barcelona, no sé muy bien a cuáles se referían porque ya no sé quién es la autoridad en esta ciudad, pero las autoridades de Barcelona están sorprendidas porque una ciudad que tiene una tradición tan revoltosa y tan desobediente como Barcelona está muy obediente y el toque de queda se cumple no solo porque la policía esté en la calle, sino realmente que ha habido una respuesta de obediencia inusual en una ciudad conocida por su tendencia a la revuelta. Y yo pensaba es que realmente allí donde hay más sensibilidad hacia lo común se está obedeciendo más paradójicamente, es decir, porque quienes se están revelando son precisamente aquellos que invocan su privilegio o su derecho individual o su capacidad de poner su libertad, la llaman, por encima del bien común, que en este momento pasa por ese cuidarnos los unos a los otros, aceptando ciertos grados o ciertos niveles de confinamiento. Entonces, paradójicamente, esa obediencia pasiva la podemos leer también como una comprensión colectiva de que a pesar de que a pesar de que sea a través de una imposición continua, de una revolución, de una regulación, incluso de una criminalización del espacio y del tiempo común, es a la vez algo que estamos haciendo juntos o unos con otros o unos para otros. Y eso pienso que es interesante quizá a la hora también de girar el sentido de esta lectura, de salir de este espacio-tiempo del confinamiento, digamos, entendiendo y por lo tanto reapropiándonos del sentido de esa acción. No es que el Estado nos haya mandado estar en casa, es que podemos asumir ciertos grados de obediencia desde el sentido común de que nos estamos cuidando. La cosa es, ¿cómo nos reapropiamos de esa acción colectiva si nadie nos ha pedido nuestra opinión, como decías tú? Bueno, yo estoy de acuerdo, es verdad que es todo a todo justo, hay un sentido de la obediencia, un sentido de una autonomía, donde se decide en común de obéir. En mismo tiempo, yo me pregunté, ¿cuál es realmente la democracia en todo esto? En la medida que, yo reviero un poco a lo que decía, no hay mucho espacio de decisiones. Entonces, mi problema es que, en realidad, no podemos obéir para el momento, no podemos obéir, no podemos obéir, no podemos obéir. Y yo le lector del otro día, el director del Lancet, que se llama Richard Anton, el Lancet es la gran revista médica británica, y decía que, en realidad, no estamos en pandemia, estamos en syndemia, es decir, no solo una enfermedad en el sentido médico del término, es también una enfermedad social, es una pandemia que grúpe, certamente, el virus, pero también las enfermedades cronicas, la pobreza, la inégalidad social, es muchas enfermedades, entonces, sí, obéir, hay una forma de responsabilidad, es verdad, yo estoy de acuerdo con vos, y en mismo tiempo, no es un poco obligados de obéir, porque es como si todos los maos sociales se condensaban en esta pandemia, no solo el virus, es también la devastación ecología, como decía, el trabajo, la inégalidad, todas las enfermedades cronicas, el desplazamiento de los hospitales, todo eso, todo eso juntos. Y ahí, no sé si nos obéimos, porque tenemos un sentido de la responsabilidad, es verdad, pero principalmente porque, bueno, nos estamos en el rey, 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 como si todos los maos se condensaban. Yo lo que veo en este estar superados por el no poder hacer nada más que obedecer, y a la vez entender que eso es una forma de responsabilidad colectiva, etcétera, veo un cambio quizá entre los primeros meses y ahora, que es que en los primeros meses, quizá porque teníamos aún muy cerca la vida de antes, o eso que llamamos ahora la vida de antes del COVID, estaba muy presente la pregunta por ¿querremos volver a esa vida? A la de cada uno, pero también a esos modos de vida que nos han llevado hasta aquí. Y esa pregunta era constante, tanto en las conversaciones particulares, como también en cierto debate público. Por lo menos aquí era una pregunta insistente. Era muy claro que el tiempo del confinamiento había empezado abruptamente, y por lo tanto se entendía que había un después en el que esa normalidad estaba en cuestión. ¿Querremos volver a la vida de antes? Entonces había todo un debate sobre qué era normalidad, qué no era normalidad, este concepto tan absurdo de la nueva normalidad, que ahora ya ha desaparecido un poco del vocabulario, y que aquí se utilizaba. Pero sí que además circuló en ese momento también esa consigna que venía de Chile, de la normalidad era el problema, y entonces se trasladó también a la manera de estar en este confinamiento, quiere decir, bueno, vamos a aguantar esto, no nos queda otra, pero el resultado es que mientras tanto crearemos las condiciones para no volver absolutamente al modo de vida, a eso que considerábamos normal. Había una determinación o cierta ilusión de un después distinto. Yo ahora esto siento que se va desvaneciendo de algún modo. Esto se va perdiendo, y entonces es más angustiante. ¿Pero por qué, Marina, por qué este cambio muestra más responsabilidad, más prensa de la conciencia colectiva, plutôt que de desespero? Yo pienso que hay un factor casi físico y mental de agotamiento, es decir, y eso están los cuerpos, están las mentes, está en la economía de las personas, hay un agotamiento que es real. Después una cuestión de horizonte, el primer confinamiento parecía un paréntesis largo, duro, difícil, pero estaba la segunda parte del paréntesis, ahora no, es como unos puntos suspensivos que van durando, van tomando formas distintas, avanzan, retroceden, pero el sentido del después se ha desdibujado. Y por otro lado, la normalidad persiste, es decir, aunque estemos en la excepcionalidad del confinamiento, nos constatamos o en el día a día de nuestras vidas económicas, personales, afectivas, ambientales, vemos que todo sigue igual. Es decir, que ese mundo de antes en realidad no se ha parado, lo que se han parado son muchas dimensiones de nuestras vidas, pero los fondos buitres siguen comprando las ciudades que están quedando vacías, las grandes corporaciones siguen avanzando en sus planes de precarización y de monopolio incluso sobre nuestra vida cultural confinada, el medio ambiente sigue, paradisió que por un momento el planeta respiraba, ya no. Entonces, yo pienso que hay un sentimiento de que esa normalidad que podíamos haber parado ha seguido a pesar del confinamiento. Y eso es duro de conjugar con la situación. Pero la normalidad donde habláis es la normalidad del capitalismo, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí, sí, claramente. Y ahí está, ahí está. O sea, esa no se ha parado. Entonces, Ah, no, eso se ha parado. Y hay un enriquecimiento, etc. Eso se ha parado. Oczywiście. Alfonso. Bueno, no cuázan Pero primero, ¿qué кажется? ¿Qué pensamos, ¿qué podemos, por debajo, porque podemos, ¿qué Deus, esperamos a seri密os? Então, no nunca nos vamos ver para la vida del antes, es laude, sí, sí, pero ¿qué podemos 更 Truthome?! más? plus éthique est-ce qu'on va est-ce qu'on va on peut se demander on peut se demander si ça va être juste une parenthèse ou bien si ça va vraiment changé le la façon de vivre le temps l'espace je ne sais pas je ne sais pas moi aussi, mais au début du confinement, que aussi circulait beaucoup cette question de savoir si nous allons conscience que cette catastrophe sera un élément revelant de quelque moment, aussi avec ce trasfond un peu religieux que nous avons concernant les crises, les acontecissements comme si ce sont des moments de révélation et de transformation de la conscience, je pense que non, parce que la histoire de la humanité est une succession de crises de tout type, de les que toujours se espera un «después» renouvelable, peut-être par ce de ce qu'on a biblique que nous nous avons dans noses «despéries de comprément de la vérité» et je pense que pour moi la vision peut-être d'un «materialisme » plus concrète, plus que une lecture de l'enseignement, je pense que, c'est plus en les apprenons, c'est-à-dire que l'enseignement la morale pour moi n'existe. Ahora habremos entendido que somos parte del planeta, que podemos convivir de otra manera, que el capitalismo es malo. Ese saber que ya sabemos y que no toma cuerpo en nosotros más que en momentos de mucha necesidad. En cambio, los aprendizajes concretos, por ejemplo, ahora hablábamos de ayuda mutua. Son prácticas que han existido a lo largo de la historia, que hoy tienen otras dimensiones. Las ciudades son de otro tipo. El medioambiente también reclama de ayuda mutua de nosotros. Profundizar los aprendizajes concretos, no por quedarse en lo pequeño, sino porque son lo radical, son lo básico. Son ahí donde realmente se pueden pensar las transformaciones sin esperar que por fin algo nos revele nuestro error, o nos saque de nuestro pecado. Je pense que vous avez travaillé sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est quand même une question très très importante, non ? Je pensais que... Il y a peut-être une pédagogie à redévelopper, quelque chose comme ça, non ? La façon dont on pose les problèmes, la pédagogie du problème. Exactement. Ne pas partir de certitudes, enfin, ne pas partir de savoir tout constituer, mais partir de problèmes. Comme disait John Dewey, ou des gens comme ça aux Etats-Unis, etc. On part de ce qu'il appelle le public et ses problèmes, et on essaie de construire une réponse collective. Exacto. Es la pédagogia que nos descubre en un medio, y no como productos de una institución o de un proyecto social. Entonces, esa posibilidad que está en muchos momentos, cuando son dramáticos también, pero en los buenos también tendría que serlo, ¿no ? De realmente descubrirnos como parte de un medio social, cultural, natural, urbano, no urbano, concreto. Y que eso tiene unos problemas que son particulares, pero inseparablemente comunes. Yo pienso que eso puede tomar distintas formas, la urgencia no siempre es buena para este tipo de pedagogías de lo lento, ¿no ? De este tipo de... porque la urgencia despierta el miedo, y el miedo, él sálvese quien pueda. Y entonces el medio ya no es un medio, es un... vuelve a ser un entorno para quienes se pueden proteger en él. Pero bueno, deshacer... yo pienso que esta pedagogía es precisamente la que consiste en hacer de... eso, ¿no ? Darnos condiciones para atravesar los miedos. Y el miedo hoy está... no es que esté ahí con nosotros, que siempre lo está como humanos, sino que realmente se ha convertido en el medio de nuestras existencias, ¿no ? Vivimos en un medio convertido en un espacio de miedo, y eso, todas las distopías, las series, ¿no ? Las películas, nos están siempre recordando que nuestro espacio común es el espacio del miedo. Pues podemos despertar otros entornos, ¿no ? Podemos despertar la percepción y la comprensión y la lectura de nuestro presente que nos descubra que nuestro mundo está hecho de muchos otros elementos. ¡Suscríbete al tiempo! Pero se me pregunta... Si... Esta reviene un poco... ¡ yo su全然 densamente d'accordo con vos! Pero se reviene un poco a la conversación del primer. Bueno, se me pregunta... Si el problema... Justamente, ¿cómo se posen los problemas de la... En la medida que no hay un sujet constituido Que va poser de problemas... Formel el espacio de la luz del estilo de la luz... nosotros, los hombres, que las preguntas podemos nos preguntar, que los problemas podemos nos preguntar, pero que al contrario la consciencia es como divisada, porque de un lado hay la consciencia hablante, la consciencia humana, y de un lado hay una parte de nosotros que es puramente de la naturaleza, como lo dice en el antropoceno, el hombre es una fuerza geológica, pero no podemos tener consciencia de eso, el paradoxo es que no podemos tener consciencia de lo que no tiene la consciencia, es esa la dificultad con el ambiente, como tener consciencia de algo que hemos creado, producido, como una fuerza natural, una fuerza geológica, como podemos tener consciencia de nosotros mismos como una fuerza natural, y creo que hay una forma de la consciencia de la república, y es eso que va a fallar enseñar a los niños, no podemos más, creo, decir a los niños, que ustedes son sujetos, que ustedes son sujetos de la república, en france es mucho la ciudadanía, la civilidad, pero creo que a Barcelona es igual, en Cataluña es igual, el civilismo, pero, ¿qué es este sujeto ahora? No, en el momento en que tengo la forma de la consciencia de la forma de la consciencia ha cambiado. Caterine, nos han mandado unas preguntas, porque veo que no nos hemos dado cuenta y se nos ha echado el tiempo encima. Excusez-moi, je comprends. No? Ahora no llega la voz. Puedes repetir, Françoise, estoy desolada. Tenemos unas preguntas que nos llegan. No. No me oye? Ah, vos, Marina, vos allez poser les questions. Ah, sí, du tchat. Sí, exacto. Ah, ok, ok, d'accord, j'ai compris. Muy bien, perfecto. Pues voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado a través de la convocatoria abierta. Ah, por ejemplo, dice... Sí, para las dos, quien quiera puede responder. Dice Nadia San Martín, ¿cómo cambiar el mundo si este mundo está basado en un sistema que se fortalece en contextos de máxima precariedad y sufrimiento global? Esta es una pregunta que nos hace llegar Nadia San Martín. Yo creo que quizá puedo... ¿Cómo? ¿Changer el mundo, es eso? Sí, si está basado en la máxima precariedad y en el sufrimiento global. Pienso que puedo leer alguna más porque tienen mucho que ver y quizá podemos hacer una reflexión general. Dice Berta Vilaseca. Sí, sí, de acuerdo. Dice, con la COVID la idea de comunidad global se refuerza o se pone en crisis. Pienso en el sobreabastecimiento de vacunas por parte de Occidente que impide que el tercer mundo pueda acceder a ellas. De nuevo, esta idea de comunidad global puesta en crisis, sufrimiento global, en este caso localizado, por supuesto, en el tema dramático de las vacunas. Que ahora cada vez más es más dramático porque ahora ya salen incluso los contratos fraudulentos que están saliendo incluso con la Unión Europea. Y leo una tercera porque también tiene que ver, dice Alex Martínez. ¿En qué sentido la COVID ha alterado la manera de pensar la interdependencia global y nuestra obligación con el otro? Si acaso podemos empezar por estas tres, hay un par más, o bueno, hay unas cuantas más. Si hay tiempo, vamos a ellas y si no, podemos hacer una reflexión a partir de estas tres. Caterine, tú misma, si quieres aportar alguna reflexión a estas cuestiones. Yo puedo comenzar y Marina, yo lo haré un poco, pero lo haré un poco. Perfecto. Bueno, para responder de manera general a tres preguntas en el mismo tiempo, quiero volver a un poco a lo que yo avancé antes, a saber que, en realidad, creo que no estamos en una pandemia. Creo que, como le decía el director del Lancet, estamos en una pandemia. Es decir, hay una epidemia, es cierto, pero esta epidemia revela y cache un conjunto de sufrimos, un conjunto de enfermedades que son a la vez médicales y sociales. Y eso, creo que hay que tener cuidado, que la idea de la pandemia es un mensaje. Es decir, hacer crecer que el único problema que tenemos hoy, es este virus. Entonces, la última pregunta, me parece más complejo. Es decir, ¿cómo repensar la obligación? ¿Cómo repensar la obligación? ¿Cómo repensar la obligación? ¿Cómo repensar la obligación? Es decir, hay una obligación que Ihn esperen a una obligación de enfrentar, sin que esta obligación de enfrentar devienne una autoimmunidad, como dije antes. Entonces, hay que jugar con el respeto, yo creo, no tocarlo, y en el mismo tiempo, ser touchado, ¿sabes? Bueno, yo me expreso mal, pero hay algo que se encuentra, ¿sabes? No sé si. No sé si, no, es muy interesante esta reflexión, este cuidado a través del distanciamiento y del respeto, el respeto quizás la palabra, ¿sabes? Lo que veo, cruzando un poco las distintas preguntas, es esta distancia entre la reflexión ética que podemos hacer a partir de todo lo que estamos viviendo y que podemos rescatar también nociones que vienen de otros contextos y momentos de grandes violencias históricas, etcétera, y la contundencia de la realidad política, que, por ejemplo, es evidente a través de la geopolítica de las vacunas. Ahí hay una contundencia de la realidad política en la que se, por mucho que el otro y el mismo y los unos y los otros y los entres y los mundos, hemos podido pensar y decir y inventar todo esto y lo que hay es un mapa de estados jerárquicamente ordenado que promueve y negocia sus intereses con un mercado global de la industria farmacéutica y compone desde ahí su mundo. Y esto es de una, yo pienso que es parte de la dureza de esta sindemia, ¿no? Es parte de la dureza que estamos viviendo, no solo que unos estén en la parte más frágil y otros en la parte más protegida o más rica, es que, digamos, descarnadamente y descaradamente el mundo es este, ¿no? Sigue siendo este, a pesar de que tenga incluso poco recorrido por delante siendo así, pero es así, ¿no? Y esto, claro, ahí, qué ética sigue siendo vigente cuando ni siquiera hemos sido capaces de que ahora por lo menos esta vacuna se produjera libre de patentes y en condiciones de justicia global. Ya no digo de igualdad en un sentido radical, de un mínimo de justicia global, ¿no? Entonces, ahí esa conexión entre lo ético y lo político hace que toda ética quede muy tocada, ¿no? Muy frágil, ¿no? Muy callada, muy difícil de sostener con un poco de veracidad, ¿no? De lo mismo, el hecho mismo de que las patentes estén, ¿no? Hay un movimiento de India y Sudáfrica han pedido, como en el caso de los tratamientos del SIDA, que las vacunas que se fueran verificando estuvieran libres de patentes para poder ser fabricadas en cualquier lugar del mundo ante la OMC. Los países ricos se han negado, entre ellos la Unión Europea, es decir, no solo Estados Unidos, entre ellos la Unión... Entonces, es que esto son decisiones de ahora, ¿no? Y son decisiones radicalmente éticas, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que nos tenemos... No nos gusta, pero nos tenemos que medir con esta realidad, ¿no? Entonces, pienso que... Bueno, digamos que el escenario así... A mí no me gusta hacer prospectiva porque no sirve de mucho, ¿no? Pero esta imagen del mundo o este mapa que nos presenta de forma tan descarnada y tan descarada este mundo solo invita al conflicto, ¿no? A la... Digamos, a que estamos en este paréntesis extraño, pero solo pueden estallar grandes conflictos a partir de aquí. Me cuesta ver mucho más que esto, ¿no? Por lo tanto, bueno... Pero yo me gustaría que nos revienes a nuestras salles de cours. Sería bien que nos podamos encontrar la palabra con los estudiantes, porque el colectivo es bien, pero habría que haber, justamente. Habría que nos podamos dar la palabra a los estudiantes, es bien importante. Bueno, pero quizás hay otras preguntas, quizás hay otras preguntas. Sí, leo alguna más y ya cerraremos, que estamos ya sobre la hora. A ver alguna que... Sí, estoy buscando aquí. Bueno, vuelven sobre cuestiones que hemos tratado, la cuestión de la obediencia. ¿Cómo obedecer a un Estado cuando los responsables políticos se ponen antes las vacunas o se les descubre no cumpliendo el confinamiento? La obediencia como responsabilidad colectiva, que es una cuestión que hemos tratado. ¿Es solo una cosa nuestra, de los ciudadanos? Y hay otra que también va en esta dirección de la obediencia. Dice, sorprende que sociedades con una gran tradición de responsabilidad colectiva y de bien común se estén revelando, como los últimos acontecimientos en Holanda o jóvenes que hacen fiestas y se revelan contra la policía. ¿Cuánto tiempo más podremos obedecer? Bueno, son cuestiones que vuelven sobre la cuestión que habíamos tratado ya, sobre si estamos obedeciendo desde la responsabilidad colectiva o porque no tenemos otra respuesta que esta. Y quienes tienen respuesta son quienes simplemente afirman su derecho a no obedecer de forma privada o de forma individualista. ¿Habrá otras desobediencias? Esa es otra pregunta que quizá ya no estamos en tiempo de poder discutir, pero ¿qué otras desobediencias son posibles en tiempos de…? Yo pienso que en esta situación ya sin un después claro tendremos que plantearnos, ya no cómo será el después, cómo podemos desbordar esa normalidad que nos ha llevado hasta aquí, sino si esto se convierte en un largo mientras tanto, ¿qué otras desobediencias son posibles, que no sean las que ya se han manifestado a través de las posiciones más de derechas? Bueno, he tergiversado un poco la pregunta, pero la he llevado a esta cuestión de las desobediencias. Bueno, yo puedo responder sobre mi experiencia de profesor. En Francia, hay una ley que dice que que puede hacer un enseñamiento con un pequeño grupo, la ley fixa 10 personas. Y eso, antes de la pandemia, un profesor tiene el derecho de organizar a un profesor, o en una sala, un enseñamiento con 10 personas. Y eso, normalmente, el presidente de la República dice que no, no, no es posible. Pero si, es posible. Entonces, se puede obéir a la ley en desobediengando al gobierno y en organizando de pequeños grupos de paroles. Yo parlo a mi nivel, pero no idea de la desobediencia civile en general, pero a mi nivel, yo puedo hacer esto, por ejemplo. j'ai appris ça récemment donc je vais pouvoir inviter chez moi 8 étudiants avec des masques, la distance physique et on va pouvoir faire quelque chose parce que pour l'instant moi je n'ai enseigné qu'en ligne j'ai plus vu un seul étudiant depuis un an donc vous voyez des choses comme ça je pense que en fait la désobéissance civile elle peut être une autre forme d'obéissance parce qu'il y a des lois il y a des lois qui fixent les réunions qui fixent les conditions des réunions et je crois qu'on peut concilier ces lois là avec la pandémie on peut trouver des formes de création de petites collectivités qui ne sont pas dangereuses voilà, parce qu'à force on ne voit plus personne donc je pense qu'on peut désobéir à ça sans être forcément comme en Hollande à tout casser je ne sais pas Catherine, si te parece avec cette invitation à la imagination pratique et à essayer de faire de ce temps un temps de espère de passivité et de tristessement de faire de ce temps c'est une occasion une occasion une canter un taller de enseil d'autres formes de rencontre de tomes de la parole d'apprentissage et de disobedience creatives de quelque sorte pour continuer pensant et imaginant d'autres modes d'être ensemble si tu veux nous pouvons laisser cette invitation abîtrée pour tous ceux et ceux qui nous écoutent et c'est merci beaucoup le temps que nous avons pour cette conversation c'est un plaisir de rencontrer tantôt je suis vraiment très très contente très heureuse de parler avec une femme philosophe c'est très très heureuse et merci beaucoup de nous avoir écouté c'était un petit peu difficile des fois mais enfin merci Françoise pour la traduction et à bientôt alors hasta muy pronto y que sea en persona presencialmente oui j'espère y pudiendo disfrutar de un tiempo juntas muchas gracias Caterine hasta muy pronto un abrazo moi aussi moi aussi moi aussi au revoir tout le monde adeux adeux c'est c'est c'est